Si yo le doy a Facebook dos pizzas, una de jamón y queso y una de peperoni Y le digo a Facebook, repárteme estas pizzas Facebook a cada persona que pasa, que cuenta con una impresión, le va a dar la pizza Aunque no le guste la de jamón y le guste la de peperoni Entonces yo estoy forzando a Facebook a que dé una pizza cuando la persona no le gusta Acuérdate que Facebook tiene más de millones de puntos de data por cada usuario Facebook sabe qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta Por eso utilizamos Awareness para hacer un testeo de ver qué es lo que Facebook le gusta mostrar Y qué es lo que no, utilizando una campaña de Dynamic Creator, es DTC Vas a hacer una campaña de Budget Optimization con un ad set, con un ángulo Y ese ángulo va a tener tres videos con tres diferentes hooks, dos copies y dos headlines Y después va a tener otro ad set con otro ángulo diferente Con tres videos de variaciones con diferentes hooks y todo así Para tú darle a Facebook un arsenal de sabores de pizza y que Facebook sepa qué pizza darle a quién Si estás interesado o interesada en aprender affiliate marketing Y no, no se trata de hotmail Dale click al botón de abajo para descargar una guía gratuita donde te explico paso a paso De cómo tú lo puedes hacer de cualquier parte del mundo Te veo adentro